Cerramos con Armando Corona, el jalisciense. Yo ya tengo camino recorrido en la música. Por ocho años, he pertenecido a más de diez diferentes agrupaciones. Es por eso que vine al show, porque sentía que ya era tiempo de triunfar como solista. Me gusta todo de ti, eres única. Se te nota que ya estás listo para cantar en una banda. Ya estás listo para arrancar tu carrera. Hoy sé que los jueces esperan que supere mi actuación pasada. Es por eso que esta noche preparé algo que los va a sorprender. Él es Armando Corona, el jalisciense. Yo digo que no me importa lo que estás haciendo. Pero a tus amigas siempre les pregunto qué has ido. Tú dices que no te importa si yo vivo o muero. Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí. Ya intentamos olvidarnos pero no resulta. Y sé que tú te estás haciendo la amistad preguntar. ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil besos por darlo? Estoy tan seguro que me estás extrañando. No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos. ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos? Muchas gracias. Tú estabas cantando por qué terminamos y yo me estaba preguntando por qué te pasamos. La visión es la siguiente. Llega una canción de Gerardo Ortiz a la radio y llega una canción tuya. ¿Cuál tocas? O sea, no estás en el nivel todavía viejo. Hubo fallas pero yo creo que estamos aquí olvidándonos de algo. Es un gran prospecto. Así es. Todos tenemos una mala noche. A la noche. No fue tu mejor noche. A mí me pasó. En la final de Eurovisión, yo cantando. Y tuve una mala noche y quedé en segundo lugar, compadre. ¿Está cantando usted viendo la televisión en su casa? Vamos con el señor Rivera a ver qué comentario te tiene porque seguimos aquí, señor. Armando, buenas noches. Buenas noches. Usted no se agüite. Tienes presencia. Tienes buena voz. Todo el mundo empezamos con fallas. Sígale adelante porque sí va a triunfar. Muchas, muchas, muchas gracias. Le agradezco, señor. De verdad. Un honor para mí estar presente de tanta celebridad del medio. Muy, muy feliz. Gracias. Qué curioso. Mira, me voy a robar una frase de Don Pepe Garza. Te juro por Dios que tú ya estás listo. ¿Listo como para irse a su casa ahorita? Ah, ya. Ok, nada. También hay que irnos a descansar porque está haciendo... Eres el último de la noche. Vamos a ver cuáles son los tres que pasan a la semifinal. Regresamos en Tengo Telefón. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.